Nacido en la perla tapatía y con mi familia me fui a retirar Esperanzas de una mejor vida, entre la vida ruina empecé a caminar Humilde, honrado y derecho, algo que mi padre y mi madre me han hecho El tiempo no tiene recesos, de joven a viejo hay que atorarle esto Antes que se nos atone el cuaco, de entrar al trabajo tengo que brincar Disfrutar los lujos es bonito, pero mi familia es mi prioridad Me dicen el alumentado, José Cruz, mi nombre, cheque bien el dato Mis raíces se han retirado, la plaza ha heredado, no de defraudarlos Una cruzla que adorna mi pecho, la tengo tatuada, no se ha de opacar La riqueza es algo que no busco, si solita llega no la voy a negar En una gemi muy sencilla, en ciudad de Corona me ven transitar También allá por Miraloma, con el compatono a todo lo que da Tengo amigos que soy muy sincero, le brincan al ruedo para respaldar No acostumbro a buscar los problemas, ando tranquilito y me sé reservar Tengo dos cachorros y por ellos yo amaré la viva de eso, ni que hablar Por ellos ando en lo que ando el pan de cada día, no les ha de faltar A mis padres, mis hermanas y mis hijos, les afumbro de oro el piso, no les vaya a extrañar De Jalisco soy orgulloso, lo digo, yo a nadie le he pedido, todo lo fui a ganar Ando en tiro con el indio, primo Carlitos, ya sabes que es un honor Compá y real estamos al pitazo y nos vemos a rato, se despide el señorón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!